¡Muy pero muy buenas noches! Bienvenidos a otra noche de básquet por Canal 4. Acá estamos en el estadio de AVE porque comienza la segunda rueda de la fase regular. De esta liga provincial 2021 y estamos para vivir un duelo de líderes porque se van a estar enfrentando dentro de un ratito nada más. Tamandúa básquet y siglo XXI de Puerto Rico en un cruce de equipos que comparten el primer lugar de la zona norte con 7 puntos. Al igual que Tirica que goza de fecha libre en esta ocasión, ambos intentarán quedarse en lo más alto de la tabla de posiciones y dar un paso fundamental hacia los play-offs de este certamen provincial. Con la presencia de Rodrigo Scholes en el equipo de Tamandúa que estaba en duda hasta último minuto y la posibilidad también de contar hoy en el recambio que hace la dupla Romber-Bordón de Miguel Ángel Silva. Un recambio para el equipo, el oso de la zona oeste de nuestra ciudad que hoy va por un triunfo más en este certamen provincial. Por el lado del siglo XXI que viene Dulce después de ganarle al vigente campeón a Tirica en su propia casa. Recupera un soldado, tiene al base Franco Gerosa en esta oportunidad, pero la chance también de un plantel más largo, el de Mariano Marcos y hoy la presencia de Jandro Ipiderotti como asistente. Un partido que sin lugar a duda promete desde este mismo momento para vivirlo por Canal 4, para vivirlo desde su casa y acompañarnos hoy en esta ocasión sin la presencia de nuestro comentarista, de nuestro compañero de transmisión Charlie Meauri a quien le mandamos un saludo grande y que seguramente nos va a estar acompañando desde el otro lado del televisor con el partido que se viene en esta segunda rueda. Vamos a estar también con el minuto a minuto desde Puerto Iguazú, la presentación del Coatí frente a Cataratas en un partido clave para el equipo de Gastón Giuliani. Nos vamos arriba, nos acompañan a disfrutar de este partido, Tamanduá y Siglo XXI por Canal 4. Bien señores, estamos listos para vivir el partido, el encuentro entre Tamanduá y Siglo XXI de Puerto Rico. El arranque está preparado, está listo para iniciarse el salto arriba y el cerf. La pelota quedó para Enzo Prier, Prier, Duarte, Valentín Labuca, Rodrigo Schulz y Enzo Bereles. El quinteto de la dupla Romber-Bordón, Enzo Prier, Rodrigo Schulz que va arriba. La pelota la baja, Franco Tachile, Gerosa Tachile, Cherf, Picarchi y Choffen. El quinteto de Mariano Marcos en el arranque del juego. Viene para Matías, ahí está Choffen, apertura para Miguel Cherf en el poste y bajo. Recupera Enzo Prier, Valentín Labucat. Viene para Emma Duarte, la dupla Cristian Duarte, Daniel Piedra Buena. Los jueces del partido en la noche, en el estadio de AVE, viviéndolo por Canal 4. A esta presentación en el arranque de la segunda rueda de la Liga Provincial de Básquetbol en su fase regular. Franco Gerosa, pelota para Choffen en el poste alto, en cara a la marca de Labuca, se ataca al canasto, va arriba al doble. Doble de siglo, doble de la mano de Matías Choffen. Bueno, nuevamente hoy y gracias a la cortesía de Jorge Palazuc, vamos a estar entregando el premio al mejor jugador, al más valioso del encuentro. En este partido entre siglo, Itamanduá. Anotaba Rodrigo Schultz para poner el partido dos iguales. Franco Gerosa, apertura para Matías Choffen en el poste alto, jugando sobre Emma Duarte. Apertura para Picarchi, que va de triple. Triple de Picarchi, triple de siglo. Ya están jugando también en Puerto Iguazú. Catarata Silcoati, partido crucial para ambos. Ahí está Mereles. Posteaba, se movía. Buen movimiento de Enzo Mereles en el poste bajo para anotar dos puntos para Itamanduá. Gerosa para Cher, de espalda a la marca, mete la bola para Picarchi. Ataca el aro, Ariel Cher, Choffen. Se quiere levantar sobre la marca, pega por Duarte. Apertura de Tachile para Picarchi, que va de tres. Ema Duarte, que ya juega con Enzo Prier. Conduce Prier. Ataca el canasto, notable en control hueco. Buena anotación de Enzo Prier para Itamanduá, que pasa al frente por un punto. Picarchi. La pelota viene para Choffen, en el poste alto sobre la marca de Enzo Prier. Matías Choffen, gira sobre dos. Con Jules, se la regaló Valentín Labucat. Enzo Prier. Buena defensa de Itamanduá en este pasaje del partido, en el arranque del juego. Aquí en el estadio de Aves, viviendo la liga provincial de básquetbol. La buca sobre la marca de Picarchi. Hace cortina Rodrigo Schultz, pasó Valentín. Va Labucat, contra dos. Ataca el canasto, arriba. Le queda la brota a Picarchi. Viene para Matías Choffen, atacó el canasto. Labucat otra vez recuperando. Sale jugando Ema Duarte, sale jugando Tamanduá. Ema Duarte con la bola. La marca de Tachile, Enzo Prier. Camina Prier, dice Daniel Piedrabuena. Franco Girosa con la pelota. Picarchi. Va con el lanzamiento de tres puntos, quedó corto el tiro. Aprovecha Enzo Prier para bajar la bola. Sale jugando para Tamanduá. Valentín Labucat, la marca de Gerosa. Viene para Prier. Apertura ahora para Ema Duarte, que va arriba. Esa pelota que queda para Tachile. Había sido bueno el intento de Ema Duarte, tratando de sorprender con la individual. Franco Tachile para Picarchi. Sigue Picarchi. Quiere meter la pelota a la pintura para Tachile. Robó Mereles. Queda para Ariel Char. El cambio atrás para Picarchi. Tiene dos segundos. Va con el lanzamiento de tres. Labucat. Saliendo a toda velocidad, Valentín Labucat. Ahí está el base. Sale a buscar Prier. Prefiere jugar con Rodrigo Schultz. Postea la marca. Va Rodri. Abajo, al poste, abajo. Falta de Tachile. La primera del juego. Cuando quería convertir Rodrigo Schultz. Que va a la línea. Tiene dos lanzamientos para él. Anota Schultz el primero. Va a ir con el segundo lanzamiento para Tamandúa. Adentro también. Cuatro puntos para Schultz. Máximo anotador. Para sacar tres puntos de ventaja. Para Tamandúa en este arranque del partido. Gerosa. Arriba. El doble. La anotación de Franco Gerosa. Sale jugando en Sopriere. La pelota viene para Emma Duarte. Asistencia a la pintura para Prier. Quiere cambiar para la boca. Que va a buscar con el tiro de tres puntos. Toma Matías Schultz. Hace la individual. Matías. Arriba. Toma la pelota de Rodrigo Schultz. Emma Duarte. Sale jugando Duarte para Tamandúa. La marca de Schultz. La marca de Schultz. Emma Duarte. Asistencia para Merele. La perdió con Schultz. Le queda atrás la pelota. Igual mantiene el dominio. El control. Siglo XXI. Franco Tachile. Apertura para Gerosa desde el perímetro. Intenta con el lanzamiento de tres. El rebote de Duarte. Queda para Schultz. Tras la intervención de Scherf. Era buena la asistencia que buscaba. Matías Schultz. Minuto pedido por Mariano Marcos. Va a jugar Franco Gerosa para Siglo. La reposición que va a hacer el jugador de Siglo. Ahí está Schopen con el lanzamiento de tres. La pelota queda para Tachile. Franco Gerosa. Juega Gerosa sobre la marca de la buca. Quiere buscar el tiro de tres puntos. Por Sosso. Le queda a Tachile. Ataca al canasto. Falta de Prier. La falta de Enzo Prier. La primera de Tamanduá. En casi siete minutos de juego. La primera falta que convierte Tamanduá. Anota Tachile el primero. Va con el segundo. Queda corto el rebote de Mereles. Ocho iguales. El parcial. Ahí está Mereles. Ema Duarte. Hasta el momento sin recambio los dos equipos. Manteniendo el quinteto que arrancó el juego. Rodrigo Schultz. Apertura para la buca. Que va de tres. Triple de la buca. Triple de Valentín. Primer triple del partido para Tamanduá. Gerosa quiere contestar de tres puntos. Le queda la pelota a Enzo Prier. Tres minutos para terminar ese primer cuarto. Mereles. Poste alto. Descarga con Prier. Ataca al canasto. Le va a quedar a la buca. Valentín. Pelota para Prier. Ataca al canasto. Va arriba. Gana la pelota a Gerosa. Va jugando Franco. Matías Schoen. Ataca la marca de Schultz. Retrocede. Picarchi. Ariel Scher. Le va a quedar la pelota a Mereles. Sale rápido la buca. Intentan uno contra uno. No. Tiene tres encima. Juega atrás. Descargando. Con Enzo Prier. Mueve el banco Mariano Marcos. Tres modificaciones. Cuando está Mereles. Baja el rebote otra vez. Saca la falta. Saca la falta Mereles. No se dio por vencido. La peleó. Dos puntos. Y va a la línea. Llega cuatro. Con esto. El pivot de Tomanduá. Enzo Mereles. Tiene que reponer Siglo. Laureano Pierotti tomando la base ahora en los recambios de Siglo XXI. Viene la pelota para Brandt Stoffel. Apertura para Pierotti. Ahí está Pierotti. Doble marca sobre él. Juega para Stoffel. Roba la buca. Buena bola de Valentín. Terminaba tocando esa pelota por último Stoffel. Reposición para Tamanduá. Que gana el partido. Trece y ocho. Schmidt a la cancha. Enzo Prier. Pelota para Ema Duarte. Que va de triple. Triple de Ema. Empieza a castigar desde el perímetro. El equipo de Tamanduá. Final del primer cuarto en Puerto Iguazú. Cataratas veinticuatro. El Coatí dieciocho. Buscaba el tiro de tres puntos. Hay reposición para Siglo. La pelota de Laureano Pierotti. Buscando la falta. Ahí está Matías Schoen. Va para Brandt. El doble. Doble de Julián Brandt. Sale jugando. Enzo Prier. Valentín Labucas. Sobre la marca de Pierotti. Un minuto para terminar. Este primer cuarto. La tapa de Brandt sobre Schultz. Pegaba la pelota en Schmidt. Reposición para Siglo. Dieciséis diez. El parcial favorable al equipo de la dupla Rombard-Bordón. Picarchi con Pierotti. Jugando Pierotti. La marca de Duarte. Va Pierotti. Apertura para Picarchi. Stoffel. El cambio de frente para Jacobacci. Pierotti que va de tres puntos. Arriba Labucas. En una nueva recuperación del base. Importante lo de Labucas en la fase defensiva. Para Tabanduá. Ahí está Schmidt. La sirvió. Sale jugando Picarchi. Jacobacci. Otra vez Picarchi. Viene para Laureano Pierotti. Se va terminando el primer parcial. Por ahora con victoria parcial de Tabanduá. Postea Schmidt. La cortina. Pasó Pierotti. Arriba el doble. Anota Pierotti. Se baja el telón del primer cuarto. Dieciséis. Tabanduá. Doce siglo. Vía Cargo. Cargas y encomiendas a todo el país. Avenida Hipólito y Lugoyen. Mil seiscientos diez. Vía Cargo. Cansado de tener un internet muy lento. CEL. Internet. Servicio de fibra óptica. Mayor velocidad de datos y wifi para más dispositivos. Internet de 10, 15, 20, 35 y 50 megas. Servicio premium simétrico de 20, 35 y 50 megas. Todo acorde a tus necesidades. Teléfono 422-300 o WhatsApp 3786-498-116. CEL. Internet. Fibra óptica. El CUATÍ. 20 años de valores y pasión. El CUATÍ. Formando personas. Formando talentos. Comienza a jugarse el segundo cuarto. Aquí en el estadio de AVE. Va a reponer siglo XXI. La pelota ya es de poder del Laureano Pierotti. Quiere atacar la marca. Buena tapa de Prier. No puede Jacobacci. Juega para Picardi. Viene otra vez para Pierotti. Ataca el canasto. Otra tapa. Doble tapa sobre Pierotti. Valentín. Arriba. Saca la falta de la BUCAT. Doble tapa sobre Pierotti. Es la misma ofensiva. Primero Prier de Fechul. Importante lo de la BUCAT en la faz defensiva para Tamanduá. Recuperando otra bola. Saliendo rápido. Segundo lanzamiento para Valentín. Arriba, adentro. Convierte. Cuatro puntos para la BUCAT. Goleador del partido junto a Jules y Mereles. Bajo goleo en este primer parcial. Bajo goleo en el partido. Jugando Jacobacci. La marca de Duarte. Sigue Jacobacci. Roba la pelota. Enzo Prier. Va a atacar el canasto. Arriba el doble. Doble de Prier. Doble de Tamanduá. 19-12. Jugando Seidel. En el suelo. Quiere mantener la bola en posesión. Salto. Pelota para Tamanduá. Una nueva pérdida de siglo. Lo están atendiendo hasta Chile. Enzo Prier ante la marca de Jacobacci. Viene para la BUCAT. Valentín para Prier. La pelota para Jules. Pide la BUCAT. Viene para Valentín para que ataque el canasto. Va arriba. Queda corto. No puede Rodrigo. sale jugando Pierotti. Ahí estaba Seidel. Falta de Prier. Va a ir a la línea. Seidel. Se viene Franco Medina para la cancha. Mueve Taito Bordón. Primer lanzamiento de Seidel. Adentro. Adentro también. Ed Schmitt. La pelota para Duarte. Ahí está Emma. Quiere cambiar. Juega con Gustavo Schmitt. Cambio de frente para Rodrigo Schultz. La tapa de Brand. La segunda sobre Schultz. Del jugaril Brand. La BUCAT para Emma Duarte. Pide Medina. Está en el perímetro. Apertura para la BUCAT. Que va de tres puntos. Triple. Triple de la BUCAT. Triple de Valentín. Desde el mismo lugar prácticamente. Vuelve a castigar desde el perímetro. Va Pierotti. Tapa de Schmitt. Noche de tapas hoy. Noche de tapas hoy. Perrier. Rodrigo Schultz. Julian Brand. Y ahora Schmitt metiendo la suya. Ahí está Seidel. Pelota para Jacobacci. Ataca arriba. El rebote. La baja Schultz. Juega para Medina. Franco Medina. Emma Duarte. Cambiando la pelota. Para Schultz. Duarte. Otra vez pide desde el perímetro. La BUCAT. Prefiere Schultz en la pintura. Viene para Gustavo Schmitt. El lanzamiento. El doble. Doble de Schmitt. Primeros dos puntos para él. Saca la máxima de 10. Está mando A. Es el mejor momento. Del equipo de la dupla. Bordón Romberg. Que lo vivan tranquilos. En esta parte del juego. Ahí está en el poste alto. Jugando para Jacobacci. Lo marca la BUCAT. Pierotti. Buena cortina de Brand. Jacobacci de 3. Brand. La BUCAT. Uno contra uno. Va Valentina. Atacó el canasto. Gana la pelota Franco Medina. Pide Emma Duarte. Medina tomando la bola. Va Franco. Pelota para la BUCAT. Va con el lanzamiento de 3. Arriba Duarte. Pelota para Siglo. Marca piedra buena. Minuto solicitado por Mariano Marcos. Cuando a la cancha se venían Fragoso y Romberg. Sale jugando Siglo. Reanudación del partido. 6 minutos para terminar este primer tiempo. Laureano Pierotti. Ariel Scherf. Volvió Matías Schoen a la cancha. Ahí está Schoen. Mete la pelota para que robe Fragoso. Romberg. Asistencia para Duarte que ataca arriba. Queda para Diel Scherf. Pierotti. Sale jugando Laureano. Pelota para Diel Scherf. Ataca arriba el doble. Era Durán. Era Julián Brand. El que anotaba desde la pintura. 24-16. Favorable. Al equipo local. Franco Medina. Va de 3. Pelota para Siglo. Laureano Pierotti con la pelota. Conduciendo a este Siglo XXI. Matías Schoen. Va Matías. Apertura para Branca. Ataca arriba. Fragoso bajando el robot. Duarte. Ima Duarte. Ahí está Agustín Rombard que va de 3. Solito Schmid. Del doble. Va a volver Jerosa. Busca Mariano Marcos. El recambio para... Cambiar el desarrollo del partido a favor de su Siglo XXI. Había falta de Duarte. Va a haber reposición para el equipo puertorriqueño. Descansa Pierotti. 26-16. Mantiene la máxima de 10. Zabanduá. Pelota abajo para Schoen. Pasó para Dielcher. Jerosa. Vuelve para Schoen. La marca de Romberg. Va Schoen. Queda corto. Están dos. Ganó Fragoso. Nuevo rebote que baja Fragoso. Ema Duarte. Es el que conduce la pelota para Medina. Duarte. Fragoso. Gira arriba. Pelota para Siglo. Promediando el segundo parcial. Jeroza con Scherp. Gira sobre sí. Jugó para Schoen. Busca abrir el camino. Matías Schoen. Quiere corregir Bran en tres veces. Lo hace. Saca la falta. Hace pesar su altura. Sus dos metros. Julián Bran. En tres intentos sacó la falta. Va la línea. Tiene dos tiros. Trata de corregir algunas cochas el equipo de Puerto Rico. Falla el primer lanzamiento. Va con el segundo. Pelota para Tamanduá. Jugando el romper para Medina. Ahí está Mereles. Medina. Viene para Romper. Robó la pelota Franco Gerosa. La marca de Romper. Pasó de largo. Bargerosa. Con falta de Franco Medina. Hay minuto pedido por Bordón. Romper mantiene los diez puntos de ventaja. El equipo dirigió técnicamente por la dupla. Va Gerosa. Con el lanzamiento. Adentro el primero. Buscará el segundo tiro. El base. Está Gerosa adentro. Volvió en Soprier. Pelota para Rodrigo Chul. Estaba solo Mereles. Cachetea Ariel Scherf. Fanko Medina. Pelota para Tamanduá. 15 segundos de posesión. Tiene el equipo eldoradense. En Soprier. Romper. La pelota la gana Ariel Scherf. Sale Gerosa. Pelota para Scherf. Que atacó arriba el doble y falta. Saca la falta Ariel Scherf. Anota. Va la línea. Se pone a seis. Siglo. Anota. Romper para Rodrigo Schultz. Apertura para Medina. Viene para Enso Prier. Pide Romper. Viene la pelota para Romper. 11 segundos de posesión. Schultz. El cambio para Mereles. Que se anima con el tiro de tres puntos. Va jugando Schoffen. Matías Schoffen. Scherf. Camina Scherf. Reclama la falta. Pelota de Tamanduá. Vuelve Picarchi. Enso Prier. Jugando para el equipo de Tamanduá. Ahí está Prier. Buena apertura para Schultz. El doble de Rodrigo. Vuelve a convertir Schultz. Goleador. Seis puntos para él. Ahí está Gerosa. Ataca arriba. La pelota la baja Franco Medina. Otra vez Prier. Va a buscar con Rodrigo Schultz. La pelota. Buscaba. Intentaba Medina. Se queja que lo movieron. Sale jugando Gerosa para Ariel Scherf. La marca de Mereles. Falta en ataque. Le cobran la falta en ataque en Scherf. Enso Prier. Ahí está Schultz sobre la marca de Schoffen. Va a hacer el uno contra uno. Doble marca. La bola venía para Mereles. Pega en Scherf. Reposición con 10 segundos de posesión para el equipo de esta mando a Prier. Otra vez con Medina. Viene para Romper. Ahí está Mereles. La hace bien el tanque Mereles. Picarchi. Girosa. Conduce Girosa. El tiro de 3. Triple de Gerosa. Triple de Siglo. 28-24. Agustín Romper con la pelota. La marca de Seidel. Hace cortina Mereles. Prier. Ahí está Romper que va de 3. Triple. Triple de Romper. Se saca la mufa. Picarchi. Ariel Schoffen. Se le escapó la pelota a Schoffen. Enzo Priero. Enzo Priero. Jugando con Rodrigo Schultz. Marca. Se mete entre 4. Faltan ataques. Juega Jeroza. Viene para Picarchi. Pelota para. Que domine. Ariel Scher. Va a ir a la línea. Una falta de Mereles. Dos lanzamientos para Siglo. 31-24. Minuto 15 para terminar este primer tiempo aquí en el estadio de Ave. Partido válido a la primera fecha de la segunda rueda. Falla Scher. Segundo lanzamiento. Falla también. Toma el rebote. Elzo Priero. Sale jugando para Tamanduá. Ahí está Priero. Pasa sobre la cortina de Schultz. Va Priero. Entre dos robó. En el aire Jeroza. Sigue Franco. Ataca al canasto. El doble. La hace muy bien Jeroza. La personal de Franco. Siete puntos para él en este cuarto. Se le escapa la pelota a Romberg. Vuelve Aníbal Fragoso a la cancha. Descansa Schultz. Jeroza. Pelota para Schoen. Ahí falta dos lanzamientos para Matías Schoen. Fue antideportiva. Antideportiva cobró Duarte. Va a chofen a la línea. Falla el primero. Va con el segundo. 31. 26. Arriba Tamanduá. Convierte ahora. Después de una larga sequía a Matías Schoen. Se le escapa la pelota. Enzo Priero. Cortina de Fragoso. Falta en ataque de Fragoso. Cubra. Piedra buena. Va a reponer el siglo. Va jugando Geroza. 18 segundos de posesión. La va a hacer correr el base. Ahí está Geroza. La marca de Medina. Sigue Geroza. Va a atacar el canasto. Va arriba. Gana Fragoso el rebote. Sale Romberg. Enzo Priero. De su casa lo tira. 31. 27. La victoria parcial de Tamanduá. Vía Cargo. Cargas y encomiendas a todo el país. Avenida Hipólito y Lugoyen. 1610. Vía Cargo. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Organización Gautofessner. Grupo Asegurador La Segunda. El Coatí. 20 años de valores y pasión. El Coatí. Formando personas. Formando talentos. El Coatí. El Coatí. El Coatí. Comienza a jugarse el segundo tiempo aquí en el Estadio de AVE. Victoria parcial de Tamanduá. Con la posesión. El equipo del siglo XXI de Puerto Rico. En Puerto Iguazú acaba de terminar también el primer tiempo. Está ganando Cataratas. 34 a 29. Emanuel Duarte. La pelota para Enzo Prier. Pide Merele. Enzo Prier pone la pelota abajo para Merele. Aguanta la marca de Varane. Cambia para Schultz. 5 segundos de posesión. Roba la pelota a Gerosa. Franco Gerosa. Asistencia para Schoffen que ataca. Arriba el doble. 5 puntos para Matías Schoffen. 5 puntos para el ala pivote. Emma Duarte. Valentín Labucat. La marca de Pierotti. Sigue Labucat. Se mete con el lanzamiento. Arriba el rebote. Ganaba la pelota a Gerosa. Pierotti. Falta de Duarte. A 2 puntos siglo XXI. Recuperando una nueva pelota. De acá está Julián Brand. Pierotti. Tijerosa. Arriba. Rodrigo Schultz. Pega en Schoffen. Repone el conjunto. De Tamanduá. Ema Duarte. Pelota para Enzo Mereles. Pier. Se juntan los Enzo de Tamanduá. Pier. Ema Duarte. Va de 3. Le quedó a Mereles. Que saca la falta. Va la línea Mereles. 8 puntos para Enzo Mereles. De a poquito se hace sentir el aliento de la gente de Tamanduá. Con la pelota Pierotti. Geroza. Pelota para siglo. Marca el juez. Pierotti. Pega la pelota en Duarte. Tiene que reponer otra vez siglo XXI. Recibe Geroza. La cortina de esta Chile. Geroza de frente de 3. El rebote va Schoffen. Pelota para Tamanduá. La quiso cachetear para un compañero. Matías Schoffen. Terminó impulsándola contra el fondo. Enzo Prier. Falta de Geroza. Segunda falta colectiva de siglo en este cuarto. Ema Duarte. La pelota para Rodrigo Schultz. La buca. Sigue Valentín. Mete para Mereles. Enzo Mereles. Ahí está Schultz. Mereles. Va de 3. El rebote de Geroza. Sale jugando Pierotti. Schoffen de 3 puntos. Ema Duarte. Tranquiliza. Juega para Enzo Prier. Va a mover la pelota Prier. La marca de esta Chile. Sigue Prier. Jugando Tachile. Asistencia para Abram. Cortito. Mereles. Duarte. Rápido para Rodrigo. Tablero de adentro. Convierte Schultz. 5-2 el parcial a favor de Tamanduá. Recuperando un poco la diferencia para manejar tranquilamente el partido. Pero no se la hace fácil siglo con Gerosa. Va con el lanzamiento de 3. Arriba Schultz. Y Schoffen gana en el revoleo. Emanuel Duarte. Otra vez con Schultz. Que ataca arriba. Saca la falta Schultz. Va a la línea. Dos lanzamientos para él. El lanzamiento de Schultz falla el primero. Va con el segundo tiro, Rodrigo. Falla también. Toma el rebote Schoffen. Jugando Gerosa. Viene para Abram. Gerosa. Sigue Gerosa. Schoffen. Va a Matías. Ataca el canasto. Ema Duarte. Falta de Tachille. Enzo Prier para Schultz. Enzo Prier para Schultz. Pide la buca. Rodrigo que quiere jugar. Va la apertura para Ema Duarte. Pegaba en Gerosa. Ema Duarte. La buca. Es el lanzamiento de tres. Sale Gerosa. Franco Gerosa. Se le va a largar la pelota. Mantiene en su poder el base. Gerosa. Geroza. Geroza. Buscaba para Pierotti. Pega la pelota en Prier. Vuelve Picarchi. Se sienta Franco Gerosa. Pierotti. Pierotti de tres. La buca. Otro rebote para Valentín. Que mete la contra. Va contra Tablero. Gran anotación de la buca. Recuperación. Traslado. Y conversión. Nueve puntos para la buca. Brann para Tachile. Viene para Pierotti. La cortina. Va Pierotti. Arriba el doble. Doble de Laureano. 38-31. La victoria parcial del equipo de Romper Bordón. Schull se manda. Va Rodrigo. Postilla. Enzo Merelli. Ema Duarte. Otra vez con Schull. Buena bola para Mereles. Falta de Pierotti. Va a la línea Mereles. Tiene dos lanzamientos. Tiene dos lanzamientos. Falla el primer tiro. Enzo Mereles va a buscar el segundo lanzamiento. Buen marco de público. Otra vez en el estadio de AVE. Siguiendo las alternativas de la Liga Provincial y la presentación de un equipo eldoradense. Había falta de Mereles en el camino. Tiene que reponer siglo. La tercera de Mereles. El próximo fin de semana vamos a estar desde el estadio de la Unión Cultural y Deportiva Eldorado con Tirica Tamanduá. Va Pierotti. Branque no puede. Ataca arriba. Queda corto. Merele gana. Otro rebote. Más la boca. Está en el lugar indicado Valentín Labucas. Tomando siempre los rebotes para salir. Ahí está Duarte. Se le abrió el camino a Ema. El doble sobre Bran. La anotación de Ema Duarte sobre la marca de Julián Bran. Pierde la pelota hasta Chile. No es la noche de Chofen hoy. 40-31. Va a reponer Ema Duarte. Enzo Prier. Pide Labucas. Viene para Ema Duarte. Mereles. Postea la marca. Rodrigo Schultz. Atacó el canato. La sirvió. Saca Bran. Para que juegue ahora Seidel. Jacobacci mete la apertura. Prefiere la individual y convierte Jacobacci. Primeros dos puntos de Jacobacci. Conduce Labucas. Duarte para Schultz. Otra vez con Labucas. Valentín. Apertura para Schultz. Va de tres puntos. Quedó corto. Pierotti casi la pierde. Falta de Duarte. Va a volver Gustavo Schmitt. Va a descansar Mereles. Buen partido de Enzo Mereles. Nueve puntos Mereles. Al igual que Labucas. Los goleadores de Tamanduá. Brian Trippier también en cancha. En lugar de Ema Duarte. Falta contra Pierotti. Va a ir a la línea. Dos lanzamientos para el base. El menor de los Pierotti. Pierotti adentro. Segundo lanzamiento para él. Adentro también. 40-35. Achica la brecha. Siglo. Enzo Prier. Gustavo Schmitt. Pelota para Rodrigo Schultz. Juega con Labucas. Labucas para Prier. Otra vez con Schultz. Cambiando para Trippier. Prier. Rodrigo Schultz. Dos segundos. Se levantó con el lanzamiento. Corto. Picarchi rápido con Jacobacci. Se le escapó la pelota a Jacobacci. Qué bola robó. Rodrigo Schultz. Rodrigo Schultz. Labucas. Trippier. Labucas. Le queda a Trippier. Schultz. Enzo Prier. La marca de Seidel. Otra vez con Schultz. Cambio de frente para Trippier. Tiene que tirar. Prier. De tres. Quedó corto. Picarchi Pierotti. Seidel. roba la pelota a Trippier. Concentrado. Tamanduá en la defensa. Vuelve a recuperar una pelota. En este caso Brian Trippier. Ahí está Prier. La buca. Valentín. Brian Trippier. Schultz. La buca. Se levanta de tres. Jugando al límite los dos equipos en cuanto a la posesión a la hora de definir. Doble de Pierotti. Falta de Trippier. Lo levanta un poco Pierotti a siglo. 40-36. Va a la línea. Pide minuto la dupla. Arriba. Por tres Tamanduá. Está Pierotti. Para el lanzamiento. Va Laureano. Adentro. Siete puntos para Pierotti. En este parcial. Gustavo Schmitt. La buca. Jugando ahora para Rodrigo Schultz. Enzo Priero. Pide la buca. Valentín. El lanzamiento de tres. Quedó corto. No puede Schmitt. Pelota para siglo. Va jugando Jacobacci para siglo. Ariel Scherf. Picarchi. Sigue Picarchi. Ataca arriba. Kiria Scherf. Picarchi va con el lanzamiento de tres puntos. Arriba Enzo Priero. Schultz. Priero. Sale jugando Tamanduá. La buca. Rodrigo Schultz. Se anima de tres. El rebote. La buca. Saca la falta. Va la línea. Dos lanzamientos para el base. 21 segundos para terminar este tercer cuarto. Va la línea la buca. Tiene nueve puntos en el partido. Segundo lanzamiento adentro. 42-38. Laureano. Laureano Pierotti con la pelota. Sigue Pierotti. Pone la pelota al poste bajo para Scherf. Schultz que la termina impulsando contra la línea de fondo. Tres segundos seis. Vemos que busca el equipo de Puerto Rico. Seidel abajo. Schoffen. Termina ganando la pelota de Enzo Priero. Se baja el telón. Del tercer cuarto lo tuvo Matías Schoffen. No es su noche definitivamente. Al jugador que marcó 43 puntos frente a Tirica. Se bajó el telón. 42-38. La victoria de Tamanduá. El Coatí. 20 años de valores y pasión. El Coatí. Formando personas. Formando talentos. Cansado de tener un Internet muy lento. Cell Internet. Servicio de fibra óptica. Mayor velocidad de datos y Wi-Fi para más dispositivos. Internet de 10, 15, 20, 35 y 50 megas. Servicio premium simétrico de 20, 35 y 50 megas. Todo acorde a tus necesidades. Teléfono 422-300 o WhatsApp 3786-498116. Cell Internet. Fibra óptica. Vía Cargo. Cargas y encomiendas a todo el país. Avenida Hipólito y Lugoyen 1610. Vía Cargo. Último cuarto en marcha Brian Trippier. Con la ofensiva para Tamanduá. La pelota viene para Enzo Prier. Quiere pedir Enzo Merele. Rodrigo Schultz. Merele. Brian Trippier. Pelota arriba. El rebote que lo busca Labuca. Queda para Laureano Pirotti. Ariel Scher. El bloqueo de Mereles. Le marcan la falta a Enzo Mereles. Se plantó en el bloqueo Mereles. La cuarta de Enzo. Pierotti de tres. Labuca bajando otro rebote más para Tamanduá. Enzo Prier. Brian Trippier. Prier. Labuca. Va Labuca hacia arriba. Saca la falta. Dos lanzamientos. Dos tiros para el base. Muy activo en el juego de hoy. Tanto en lo defensivo. Convierte el primero. Va con el segundo lanzamiento. No puede Scher. Picarchi. Ariel Scher. Corriendo para Jacobacci. La cortina de Scher. Apertura para Picarchi. Va con el tiro de tres corto. Mereles para Prier. Labuca que sale. Ahí está Valentín. La cortina de Schultz. Viene para él. Ahí está Rodrigo. Quiere romper la defensa. Enzo Prier. Va Enzo. Apertura para Labuca. El mal pase. Tiene que reponer Enzo Prier. Sale jugando siglo. Picarchi para Scher. Seidel se planta. Lanzamiento de tres. El rebote de Prier. Enzo Prier. El que lo marca es Pierotti. Sigue Prier. Pide Trippier. Viene para él. Va Brian Trippier. Arriba. Recupera Mereles. Vengan a mí. Dice la pelota. El pase profundo. Va Picarchi. Atacó arriba el doble. Corta la sequía siglo. 2-1 el parcial. Brian Trippier. Enzo Prier. Valentín Labuca. Solo para el lanzamiento de... ¡Triple! ¡Triple de Labuca! ¡Triple de Valentín! El tercero en el partido. Se transforma en el máximo goleador de Samanduá. Ariel Cher. Picarchi. Arriba el doble. ¡Triple! Contesta Picarchi. Cuatro iguales. En el parcial. Pelota para siglo. 46-42. Emma Duarte vuelve al campo. Descansa en Soprier. Gerosa Schoffen. Nuevamente en cancha para siglo. Ahí está Seidel. Ariel Cher. Matías Schoffen. La cortina. Juega. Arriba. Falta de Rodrigo. No, se la marcó en el camino a Trippier. Dos lanzamientos para Matías. Un goleo muy bajo de los dos equipos en este último cuarto. 46-42. Llevamos tres minutos del último parcial. Cuatro iguales en este último cuarto. Anota Schoffen. Enzo Merele. Brian Trippier. La defensa asfixiante que mete siglo. En este pasaje del partido para tratar de acortar distancias. Brian Trippier. Ema Duarte. En el poste. Schultz. Viene para Rodrigo. Mal pase de Trippier. Pegaba en la pierna de Ema Duarte. Pide minuto Taito Bordón. Repone Tamanduá. Repone siglo, mejor dicho. El equipo de Gerosa. Ahí está Franco sobre la marca de la buca. Cruza Ema Duarte. Matías Schoffen. Apertura para Ariel Cher. Gerosa desde el perímetro. Se mete adentro. Mete el lanzamiento. Arriba. Merele. Sale jugando Valentín Labucas. 15 puntos para Labucas. Máximo anotador del partido. Guitamanduá. Mantiene Labucas la posesión. Merele. 7 segundos. Viene para Brian Trippier. Tiene que tirar. No se lo esperaba Schultz. Jacobacci. Otra pérdida. Jacobacci doble y falta. Se va Merele. El doble de Jacobacci. Se va Mereles. La quinta de Enzo Mereles. Había hecho un muy buen partido Enzo Mereles. Vuelve Gustavo Schmidt a la cancha. 46-45. Puede empatar siglo. Vuelve Gustavo. Takovacci. Arriba Schultz. Pelota de Emma Duarte. Va a cambiar para la boca. Prefiere meter el freno. Emma Duarte. Prier que se pone. Sigue Duarte. Gustavo Coneschmid. Enzo Prier. Rodrigo Schultz. 6 segundos de posesión. Tiene que tirar. Schultz. Duarte de 3. Le va a quedar a la boca. Se atacó arriba. Schmidt. Pelota de siglo. Salen jugando Schofen con Geroza. La marca de Valentín Labuca. Geroza. La cortina de Scherf. Sigue Geroza. Matías Schofen de 3 puntos. Van 2. Se chocan. Y Labuca sale jugando para Tamanduá. Ahí está Valentín. Emma Duarte que pide. Viene para Enzo Prier. Lo busca Schmidt. Schultz. No puede. Schmit mantiene la posesión. Pelota para siglo. Queda sentido Schmidt. Va a recibir asistencia. Gustavo Schmidt. Después de. Pelearse por la pelota. No en el suelo. Que cuando cayó allá atrás ya quedó tirado. Sí. Se caía muerto. Y ahora no sé qué le pasa. La rodilla. Rodilla aparentemente de Gustavo Schmidt. Está Fragoso en cancha. Sale jugando Jacobazzi. Picarchi. Ariel Scherf para siglo. Jacobazzi otra vez. La marca de Prier. Recibe Matías Schofen. Se mete adentro. Mete arriba. Queda corto. Toma el rebote. Quiere salir jugando. Mete el gancho. El doble. Doble de Schofen. Pasa al frente siglo. Falta. De Ariel Scherf sobre Duarte. Después de. Bastante siglo vuelve a pasar al frente. En el marcador. 47-46. Julián Brand a la cancha. Descansa Ariel Scherf. Estira la ventaja. Cataratas en el cierre del tercer cuarto en Puerto Iguazú. Le está ganando al Coatí. 58-39. Valentín Labucas. Ema Duarte. La pelota viene para Enzo Prie. Ema Duarte. Va de tres puntos. Baja el rebote Matías Schofen. Se activa Schofen ahora para siglo. Roba la pelota Valentín Labucas. Contra golpe. Cambia de velocidad. Falta contra Labucas. De Gerosa. Va a la línea. Dos tiros para el base. Metió un robo descomunal el base. Muy buen partido de Valentín Labucas. 4-11 para terminar el último parcial. Segundo tiro para Valentín. Falla también. Toma el rebote. Brand. Sale jugando. Jacobazzi. Julián Brand. Picarchi. Gerosa. Picarchi de tres puntos. Triple. Triple de siglo. Triple de Picarchi en un momento oportuno para siglo. Fragoso. Prieger. Ema Duarte. Sigue Ema. Enzo Prieger. Tira a atacar la canasta. Va Prieger arriba. Saca la falta. El doble. Doble y falta. Anota Prieger. Va a la línea. Se activó la emotividad en la noche. Va Prieger. El rebote. Fragoso. Gana Picarchi. Sale jugando. Chofen. Franco Gerosa. La marca de Ema Duarte. Picarchi. Ataca arriba. El rebote de Brand. Baja el rebote Enzo Prieger. Entre ciertos errores. Se contagia la emotividad en el desenlace del partido. Enzo Prieger. Pide la buca. Va Prieger. Lanzamiento de tres. Picarchi. Falta de la buca. Tiene que reponer. Siglo 21. Tres minutos para terminar. 50-48. Siglo pide el minuto Mariano Marcos. Sale jugando Jacobacci para Siglo. La pelota viene para Julián Brand. Lo marca Fragoso. Geroza. Se levanta con el lanzamiento. Arriba el doble. Doble de Geroza. Enzo Prieger. La buca. Doble. Marca contra la buca. Pasó igual. Sigue Valentín. No tiene pase viable. Ahora sí con Schultz. Va Rodrigo. Atacó el canasto. El rebote. No puede. De Fragoso. Pelota para Siglo. Dos minutos y medio para terminar. 52-48 el triunfo de Siglo. Julián Brand. Pelota para Geroza. Robó Fragoso. Va la buca. Contragolpe. Del base. Arriba. Saca la falta. Contra Picarchi. A la línea. La buca. Dos tiros para él. La buca. Adentro. Cierre. Para el infarto. En esta noche. Falla el rebote. Va a buscar Schultz. Geroza. Matías Schoffen. Se planta. Juega para Picarchi. Geroza. Gana esa pelota. Prier. Rodrigo Schultz. Emma Duarte. Va Emma. Pasa. Ataca Canato. Arriba. No puede convertir. Gana Fragoso. Le queda Jacobacci. No quiso entrar esa pelota. Busca la buca. Jacobacci. Matías Schoffen. Viene para Jacobacci. Lanzamiento de tres. El rebote de Fragoso. Falta de Brand. Va a la línea. Dos tiros para Fragoso. Va Aníbal Fragoso con el primer lanzamiento para Tamanduá. Minuto y medio para terminar. Falla el primer tiro. Segundo lanzamiento para Fragoso. Falla también. Toma Schoffen. Laureano Pirotti. Geroza. Ariel Scherp. La hace correr para Picarchi. Lanzamiento de tres. El rebote. Le queda a Scherp. Laureano Pirotti. Otra vez con Geroza. Franco Geroza. Ariel Scherp. Ataca al Canato. Arriba. Falta de Schultz. Va a ir a la línea. Ariel Scherp con dos lanzamientos. Minuto diez para terminar. Dos tiros para Siglo. ¡Geroza! ¡Geroza! Anota Scherp. Ganó Tokio por la zona sur. Acaba de derrotar a Emo de Oberá por 88-62. Está ganando Cataratas. Antre Guilcoati. Se está jugando el último cuarto en Puerto Iguazú. Valentín. La pelea. Ganó Schoffen. Se va Picarchi. Ataca arriba el doble. Doble de Picarchi. Ema Duarte. Fragoso. Rodrigo Schultz. Apertura para Ema que va de tres. El rebote de Fragoso se la dejó Picarchi. 56-49. Picarchi. Contra Geroza. Apertura para Scherp el doble. Ema Duarte. La pelota para Enzo Prier. Hace correr Prier. Falta de Schoffen. Dos lanzamientos para Damanduá. Dos lanzamientos para Enzo Prier. Benzoprier con el lanzamiento para Damanduá. Anota Prieger, pide minuto Mariano Marcos. Va a reponer Siglo. 58, 58, 50. Quedan 15 segundos para terminar. Geroza. La marca de Valentín Labuca. Viene para Matías Schoffen. Quiere buscar el tiro de tres puntos. Va con ese tiro. Baja Ema Duarte. Va a salir Damanduá. Le va a quedar la última bola. Falta de Pierotti. Va Duarte a la línea. Tres segundos nueve. 58, 50. Se está llevando Siglo XXI. Otro triunfo del Dorado para ser un colíder ante la zona norte de la Liga Provincial de Básquetbol. Adentro, Ema. Goleo muy bajo en el partido. Va Duarte. Adentro también. 58, 52. Va a salir Schoffen. Tiene tres segundos. Pierotti. Sale jugando. Mete el tiro de tres. Señores, se baja el telón del partido. 52, Tamanduá. 58, Siglo. El triunfo del equipo de Mariano Marcos, que se lleva un segundo éxito al hilo de la capital del trabajo y es el líder único de la zona norte. Bueno, Facundo, ¿fundamental tus intervenciones en el último cuarto para esa levantada que le permite llevarse otro triunfo del Dorado y ser únicos líderes de la zona norte? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, creo que pudimos abrir el aro a lo último recién. Se nos complicó el primer tiempo, el primero y segundo cuarto. Estaba muy complicado, la defensa de ellos era dura y bueno, pero el segundo cuarto ajustamos un poquito la defensa y creamos más espacio y tuvimos tiros más cómodos. Fue un partido con un goleo muy bajo, creo que priorizaron la faz defensiva, por momentos se cerró el aro, pero bueno, aprovecharon el momento crucial cuando apareció la eficacia para poder dar vuelta al resultado y después a través de la defensa también mantener esa ventaja. Claro, claro, teníamos muy complicado el ataque fijo, creo que apostamos un poco más a la defensa de toda la cancha, defendimos bien, si bien nos robamos muchas pelotas, pero creo que hicimos un desgaste físico en el rival y creo que con algunos contraataques pudimos sacar un poco de ventaja. Bueno, te tocó a vos justamente encontrarte con el momento para tomar la decisión de convertir, bueno, lo pudiste hacer y eso te dio mucha confianza para lo que quedaba del cuarto. Sí, sí, un poco de confianza necesitábamos, ya que, bueno, Joffen, Matías Joffen en el partido pasado vino a ese goleador, pero esta vez no se pudo dar y bueno, como te dije, creo que con un poco de movimiento de balón y ajustando la defensa, creamos espacio y tomamos mejores tiros. Bueno, recuperaron para este partido a Franco Gerosa, falta todavía a Luis Ayala, pero de a poquito siglo se va armando, bueno, va llegando de una manera importante al verdadero campeonato que es el playoff. Sí, sí, la verdad que recuperamos a Franco, para nosotros es pieza clave fundamental y bueno, creo que también nos da un golpe anímico también tenerlo en el equipo y así que vamos partido a partido. Facundo, ahora a seguir trabajando, a pensar en lo que viene, falta todavía bastante en esta rueda, pero bueno, este era un paso fundamental para poder ir metiéndose ya en la segunda etapa del campeonato. Sí, sí, ahora quedan tres, dos, tres partidos, así que dependemos de nosotros mismos para quedar arriba, así que bueno, tenemos que ir a jugar como el último. Gracias Facundo y felicitaciones. Dale, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno Enzo, como en las viejas épocas, teniendo hoy un nivel muy alto, una pena creo que para para el equipo por no poder cerrarlo y dejar un triunfo en casa. Sí, creo que faltó un poquito más de trabajo para poder cerrar el partido, se nos escapó en el último cuarto, pero bueno, hay que seguir trabajando, un equipo que está en formación, hay mucho talento, mucho potencial y bueno, esto nos va a servir de experiencia para el campeonato, que es largo, ¿no? El que se equivocó menos ganó el partido hoy, teniendo en cuenta que por ahí fue un partido parejo, los supieron sacar una buena diferencia en el primer tiempo, después ellos se vinieron y bueno, fueron más efectivos en los minutos finales. Sí, sí, hicieron toda la clase de planteo de juegos que se pueden hacer, marcaron zona, marcaron individual, tienen buen ataque, la verdad que es un equipo muy parejo el que tienen y con respecto al nuestro también, o sea, hoy todos sabíamos que podía ser para cualquiera de los dos. A pesar de contar con inexperiencia en el sentido del juego, de que están haciendo su primera liga provincial, el equipo demuestra partido a partido, que están para pelearla cualquiera. Obviamente, para eso trabajamos, ya hace bastante tiempo que estamos trabajando, justamente para eso, para hacerle partido a cualquiera de los equipos que estén acá en nuestra zona y en la otra también. Bueno, Enzo, ¿qué recuerdo te trae, no? Jugar una liga provincial, vestiste las tres camisetas, te está dando el gusto de jugar esta liga provincial con Tamanduá y por momentos con un nivel muy superlativo. Sí, gracias a Dios se puede mantener algo de nivel, trabajamos, trabajamos mucho, hay que agradecer a los preparadores físicos, a Rodri Schultz, bueno, a todo el cuerpo técnico, al club que deja todo para que nosotros podamos entrenar, tener gimnasio, estar bien, tener todo lo que nos hace falta para poder estar en buen ritmo de partido y gracias a Dios se nota en la cancha. Bueno, ahora trabajar, dar vuelta a la página, si viene otro partido crucial con Tirica. Y la verdad que sí, porque es un partido que a nosotros nos moviliza muchísimo, no porque sea Tirica, sino por el tema de la tabla de posiciones, igualmente obvio, todos sabemos que Tirica es el último campeón y se merece su respeto, pero bueno, los pingos se ven en la cancha. Gracias Enzo y felicitaciones por el partido. Muchísimas gracias, saludos a toda la gente. Un partido que se le escapó sobre el final, venían haciendo bien las cosas, en un partido difícil contra Chilo, bueno, le costó, le faltó resto para poder cerrarlo. Sí, estuvimos muy bien al comienzo, sobre todo sacamos 10 puntos de ventaja, estuvimos bien ahí, nos complicó que nos empezaron a hacer la atrape y ahí no seguimos, no sé cómo reaccionar y a lo último, bueno, erramos los libros, no supimos llevarlo, no, pero se nos escapó a lo último. Bueno, de todas maneras, por lo hecho a lo largo de todo el partido, tanto defensivamente como en ofensiva, bueno, desde la producción, en esta transmisión te elegimos como el jugador más valioso de este partido, bueno, te queremos hacer entrega de este presente. Bueno, muchas gracias, al fin el esfuerzo está dando su fruto, la próxima vez ponemos huevo y vamos a ganar. Bueno, Valentín, de todas formas, están ahí, ¿quién pensaba de Tamanduá cuando arrancaba la liga provincial de que iban a estar peleando para clasificar en los primeros lugares a los play-offs? Sí, no pensábamos eso, queríamos jugar nomás nosotros y ahora ya estamos peleando el primer puesto, tenemos que ganar Tirica nomás y ya estamos ahí. Hoy por hoy ganó el que se equivocó menos, ¿no? Sí. En lo personal, ¿cómo te sentís con este grupo de Tamanduá? ¿Estás tomando mucho protagonismo con el equipo? Me siento bien, sí, cada vez estamos agarrando más confianza entre nosotros y estamos llevando bien los partidos y cada vez mejor, sí. Bueno, ahora prepararse porque se viene otro partido difícil contra Tirica. Sí, ahora entrenada full de nuevo. Gracias, Valentín. Gracias a vos. Bien, señores, estamos cerrando la transmisión acá desde el estadio de AVE, dejamos atrás otro encuentro más de esta liga provincial, fue victoria del siglo XXI, otro más en la capital del trabajo, consigue vencer a Tamanduá en un partido cerradísimo, donde logró encontrarle la vuelta al juego y mostrarse eficaz sobre el cierre, de esta manera, de la mano de Jerosa, de Picarchi, de Chofen. El equipo de Mariano Marcos logró llevarse un nuevo triunfo para ser único puntero de esta zona norte de la liga provincial de básquetbol. Ahora llegará el momento de descansar y se vendrá otra fecha clave en la próxima. Lamentablemente está ganando sobre el cierre del partido también Catarata sobre el Coatí y nosotros ya nos estamos preparando para lo que va a ser la próxima fecha, donde Tamanduá irá por la recuperación ante Tirica. Se van a cruzar dos equipos que tienen que buscar la recuperación tras las derrotas sufridas en la fecha anterior. Así que ahí vamos a estar nuevamente, esperemos que sea ya con la compañía de Charlie Meaurio en los comentarios, así que nosotros desde acá nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo viernes, el próximo partido desde la Unión Cultural y Deportiva del Dorado, el encuentro que lo van a protagonizar Tirica y Tamanduá en la segunda fecha de la segunda rueda de esta liga provincial. Nos reencontramos, buenas noches para todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.